¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que este video sale de contenido que se hizo en Twitch donde prendo todas las noches directo así que les dejo el link acá abajo y en la descripción por si quieren ir a verme También les recomiendo que me sigan en Instagram si quieren ver post como cuando hice el baile de chica o cuando hice cosplay de conejita son cosas muy interesantes que les puedo dejar y sin más vacilación los dejo con el videito Una entrevista sobre Shuto Takeda ¿Qué tipo de boxeadores? Dime, ¿qué piensas acerca de las palabras trabajo duro? Hmm, mi respuesta no va a ser en la entrevista Pero no va a salir en la entrevista Pero sin pelos en la lengua diría que alguien que trabaja duro es... un perdedor ¡Eh! ¿Cómo que un perdedor? Exacto Si escuchas las entrevistas de los mejores boxeadores que hay en el mundo del boxeo verás que hablan con tal orgullo acerca de cuán duro ellos han trabajado como si estuvieran donde están por toda la sangre, sudor y lágrimas que han puesto Hablando honestamente, eso es un montón de mierda Ya veo ¿Son ellos grandes boxeadores mundiales porque entrenaron más duro que el resto que está fuera de allí? ¿Acaso los otros boxeadores no se han esforzado tan bien? No, cada boxeador entrena muy duro Los boxeadores pro en su correcta mente en su correcta mente entrenan hasta vomitar Los grandes boxeadores están donde están por talento Al final, todo es acerca de talento Es su talento lo que los separa del resto Cada boxeador pone la misma cantidad de esfuerzo Este es el por qué odio las palabras trabajo duro En el mundo del boxeo pro, si eres un duro trabajador, eso solo significa que no tienes nada más que mostrar Y entonces allí está Yuto Takeda Si alguien es una excepción a esta regla, sería él Él es el único del que se puede decir confiadamente que trabaja duro física y mentalmente Él es la personificación del trabajo duro Pero ella no es la entrenadora, tipo ¿Qué va a decir, amigo? Todavía recuerdo vívidamente la primera vez que Yuto vino al gimnasio Él realmente no tiene ni una pizca de talento Oye, Misaki, ¿cómo has estado? Tu gimnasio no ha cambiado ni un poco Está tan vacío como siempre ¡Ay, está todo tiernito! Oye, pequeño Oye, pequeñín Mira cuánto has crecido Hola, anciana No soy una anciana No has cambiado ni un poco Todavía me ignoras como siempre ¿Por qué estás aquí? Yuto tiene ocho años Ahora sí que pienso de que debería aprender algunas artes marciales Este niño tiene que aprender cómo protegerse a sí mismo No, yo quiero proteger a otra gente como tú lo haces, papi ¡Ja, ja! Entonces necesitas volverte tan fuerte como yo, hijo ¿No sería mejor si tú le enseñaras? Estás en equipo nacional de judo después de todo Tú sabes cuán ocupado estoy Y yo tan solo gané una medalla de plata Pero tú eres una boxeadora medallista de oro Vamos, no seas tan fría Lo dejaré a tu cuidado ¡Ja, ja! Bien, pero deja de decir Ja, ja, ja Pídeme lo apropiadamente ¿Le enseñarías a mi hijo Cómo boxear a entrenador a Misaki? ¡Ah! Bien, Yuto Inténtalo de nuevo ¡Sí! Ser talentoso en el deporte Es acerca de cuán bien uno entiende el deporte Y cuán efectivamente puede mover su cuerpo Toma un ligero paso adelante En otras palabras, tu habilidad atlética Y tira un puñetazo izquierdo directo Asegúrate de estar relajado Gente con sobresaliente habilidad atlética Generan un flujo natural de energía en cada movimiento ¡Oh, no! Pero gente sin habilidad atlética Lucha para crear este natural flujo ¡Ah! Hiroto, tu hijo ¿Sí? No tiene una pizca de talento Ese es el tipo de niño que era Yuto Takeda ¡Je, je! ¿Ok? Y pensar que ahora es campeón mundial Él luce exactamente como Hiroto Pero con la habilidad atlética de mi hijo Bien, ese es solo el primer día Así que nos detendremos aquí por ahora Suena bien Gracias Misaki Realmente tenemos un largo camino por recorrer Dejaré a Yuto a tu cuidado entonces Bien, no estoy haciendo nada No estoy haciendo esto gratis Lo sé, lo sé ¿Cómo está mi hijo? Todavía lo mismo de siempre Pero su condición se estabilizó más estos días ¿Quién es mi hijo? Ya veo Iré a visitarla alguna vez Suena bien Mi hijo estará muy feliz de verte ¡Ja, ja! Sí Cuídense Nuestra historia era una muy común ¡Mijo! ¡Apúrate! ¡Espérenme! Hiroto, mi hijo y yo éramos amigos de la infancia Que crecieron juntos en el mismo vecindario ¡Hiroto, detente! Mi hijo se cayó de nuevo Hiroto y yo éramos fuertes por naturaleza Pero mi hijo era débil Gracias, Hiroto Seguro Estúpida ¿Por qué te vas y te tropiezas también? Oye, no soy estúpida Hiroto, no deberías decirle eso a una amiga Sí, sí Lo siento Están tiernitos, chiquitos Nuestros días como los tres mosqueteros Pasaron como nuestra infancia terminó Pronto, la primavera de nuestra juventud floreció ¡Ah, está linda! ¡Pam, pam! ¡Uf! ¡Misaki! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa con esa molesta risa? Todavía no puedo olvidar cuán feliz él estaba ¡Misaki, mi hijo y yo estamos saliendo ahora! Como ese es el caso con esas historias Las relaciones cambian repentina e inesperadamente ¡Felicidades! ¡Ja, ja, 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 ja! Desde ese día, reírse de esta manera se convirtió en un hábito para él ¡Ja, ja, 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 ja! Pero para ser honesto, ya había descubierto que ellos estaban saliendo Estaba determinado a actuar normal y había practicado que decir Probablemente algo como ¿Cómo te atreves a tomar a mi hijo lejos de mí? Pero todavía no era fácil escucharlo en persona ¡Ah, y a ella le gustaba! Es la tercera en discordia ¡Ah! Pero solo porque nuestra relación cambió No significaba que nuestra amistad por largo tiempo lo haría ¡Ah! Mirando aquel entonces desde ahora Esos realmente fueron felices tiempos Desde que nuestra relación era tan preciosa para mí No estaba triste por lo que no pude haber obtenido Estaba meramente agradecida por lo que había tenido Que desea a mis queridos amigos felicidad eterna Pero a veces la vida toma sin compasión lo que atesoramos más ¿What? ¿Por qué hay un cuadro de él? Si él está vivo ¡Ah, ya se murió! ¡La baja! Estaba vivo En el recuerdo Y esos que quedaban Deben volverse fuertes ¡Ay, mirá! Y ella se quedó al cuidado de él ¡Cosita toda tierna! La música no pega ¡Ah! Estoy tan exhausto No he tenido tiempo para pasar con Yuto Quizá debería renunciar a ser un policía Y encontrar otro trabajo ¡Ayuda! 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 Estamos encargándonos de algunos negocios Así que continúa andando Yuto No tiene miedo En su lugar Instiga coraje y esperanza en otros No permanezca parada allí ¡Corre! Alguien que tiene el coraje para tratar a otros con amabilidad Es lo que lo hace realmente fuerte ¡No! Se murió por parar O sea, tipo que La estaban violando O algo así Y Lo cagaron matando ¡No! Es lo que hace Es lo que lo hace realmente fuerte Conviértete en alguien fuerte, Yuto F ¿Hola? ¿Hola? Uf Uf Mi Saki Algo se siente fuera de lugar ¡Hiroto! ¿Qué está mal? Tenía un presentimiento de que algo iría mal Siento que siempre te paro pidiendo favores Y que esta conversación con Hiroto sería la última He perdido mucha sangre No creo que Pueda sobrevivir ¿De qué rayos estás hablando? ¿Sangre? Misaki Si muero Por favor cuida de Yuto ¡Hiroto! Y ese día Hiroto nos dejó Tip Tip Pobre Yuta, ¿no? Ha sido un tiempo, mijo Te has vuelto más delgada desde la última vez que te vi Mi hijo Hiroto se ha ido primero Despierta Despierta y regáñalo por habernos dejado atrás Necesitas decirle que es un idiota Por irse por sí mismo de nuevo Él realmente me gustaba A mí realmente Me gustaba estar con ambos Despierta Sin embargo, mi hijo nunca recuperó la conciencia Unos pocos días después de que Hiroto muriera Mi hijo también lo hizo después de haber batallado con su enfermedad por tanto tiempo Pa Pa, pa Yuto ¿Cuál es el punto de vivir? Es un nene Es un nene que tiene a la mamá en coma Y el padre Lo mataron a puñalada No le preguntes eso Pobrecito Él la está pasando peor que vos Mi papá me dijo que no tuviera miedo Él me dijo que me vuelva lo suficientemente fuerte para instigar coraje y esperanza en los demás Como para también tratar a otros con amabilidad Así que me volveré fuerte Ya veo Aunque él no fue dotado con talento físico Ha sido bendecido con fuerza mental Dejamos a Yuto a tu cuidado, Misaki Incluso si me lo piden No sé nada de más del boxeo Yuto ¿Quieres mantenerte boxeando? ¡Sí! Tendrás que entrenar más duro que todos los demás Incluso si lo haces No significa que no vayas a perder ¡No me importa! Me convertiré en tan fuerte como mi papá Bien Entonces Empezando desde hoy Te entrenaré para convertirte en un boxeador profesional Y a partir de ahora Quiero que me llames entrenadora ¿Entendido? ¡Sí, entrenadora! Mi hijo Hiroto Honestamente no sé que pueda enseñar la ayuda Yuto Podría no cumplir con sus expectativas Pero le enseñaré todo lo que sé Bien Empezando desde ahora Él se convertirá en mi razón para vivir Como esperaba El nivel de habilidad de Yuto era terrible Le tomó un mes tan solo para aprender el 1-2 ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Cierto, entrenadora? Hmm Todavía tienes un largo camino por recorrer El problema era por supuesto su habilidad atlética Yuto no entendía el flujo natural de los movimientos Además, cuando él aprendía una técnica Tenía que memorizar cada uno de los movimientos que conectan Y entonces forzar a ellos venir todo junto Si lo comparamos a la matemática Es como memorizar cada problema y respuesta porque no entiendes la fórmula Pero esto es lo mejor que puede hacer Él tenía que salir adelante de la única manera que conoce Y con el cambio de temporada ¡Pau! ¡Pau! ¡Bien! ¡El último! ¡Pau! Sus extraordinarios esfuerzos se apilaron Hasta que... Lentamente él comenzó a entrar en una metamorfosis Che, muy bueno este capítulo, ¿eh? Ten Alguien que tiene el coraje para tratar a otros con amabilidad Es lo que lo hace realmente fuerte Conviértete en alguien fuerte, Yuto ¡Bien! ¡Ahora haz veinte más! ¡Sigue entrenadora! Y así han pasado diez años desde que le enseñé a Yuto cómo boxear Primero la segura Y más simple manera de hacer a alguien fuerte es construir su cuerpo A más duro el tren es más fuerte te convertirás El cuerpo es la manera más honesta de revelar eso Yuto corría seis millas tan pronto como salía de la cama Él hacía dos mil abdominales Y mil flexiones al día ¡Ah! ¡Chúpate esa mandarina! ¡Saitama! Además de otros varios ejercicios que los boxeadores deben consistentemente hacer todos los días Podrían pensar que esta era una cantidad loca de entrenamiento para él siendo tan solo un adolescente Pero esta es la única manera en la que podría funcionar Para que Yuto tenga alguna oportunidad de ganar una pelea Al principio uno comienza de cero así se puede ver su crecimiento día a día Esto es cuando no necesitas saber tu límite Este es el mejor momento cuando sabrás que es el disfrute del crecimiento Y una vez que alcances cierto punto ese crecimiento disminuye Y empiezas a ver tu límite Esto es cuando la competencia empieza en serio Y se va viendo si puedes o no sobrevivir como un pro en el campo que has decidido Si sobrevives y continúas creciendo como un profesional Pronto terminarás alcanzando un límite Para algunos es largo y para otros es corto Para algunos es severo Y para otros es fácil Y si perseveras a pesar de tus caídas Alcanzarás un punto donde te convertirás lo suficientemente bueno como para ser llamado maestro Y tu curva de crecimiento Empieza a convertirse en una pendiente estable y ligera El más alto punto aquí es el límite del crecimiento del ser humano Después de eso en el deporte hay un periodo de rápido declive ¿Quieres decir la edad? Al final es una lucha entre los mejores atletas Para sobrepasar sus curvas individuales y superar su límite de crecimiento Ahora Por aquí está el nivel del campeón Y debajo de él está el nivel de un pro debutando Esta es la gráfica de tu atleta promedio Y esta es la gráfica de un genio Pero esta Es la gráfica de Yuto ¡Hasta refollado! En mi tercer año de enseñarle Ya había dejado de crecer ¡Imposible! Él no podía incluso soñar con convertirse en campeón o volverse pro Su talento era tan pésimo que incluso esos que eran nuevos en el boxeo lo sobrepasaban Ese es el tipo de chico que Yuto Takeda era Pero Takeda es el más fuerte en la división Infighter Es difícil de creer No puedo creer eso tampoco Pero un día Un día él se mostró en una bata de hospital mojado por la lluvia Y desde ese día todo cambió Episodio 42 Héroe Finalmente estoy en la secundaria Puedo esto La mayoría de la gente tiene un héroe que admiran cuando crecen En mi caso mi héroe era mi papá Un héroe que defendía la justicia Esa era una nueva escuela Un nuevo año Y un nuevo semestre Esos jóvenes estaban en una fase de transición entre la infancia y adultez En lo cual todo era nuevo y estresante Y cada uno de ellos expresaba su ansiedad de diferentes formas Algunos elegían su propio camino y completamente se devotaban a sí mismos A seguirlos A seguirlo Otros seguían las reglas dictadas por la sociedad Y todavía otros elegían ser bravucones para liberar su ansiedad reprimida Hey Hey, necesito algo de dinero así que dámelo ¿De dinero? Sí, dinero idiota Detente No te metas con otros Todos quienes estaban allí probablemente pensaron la misma cosa ¿Alguien quien diría eso en la vida real en verdad existe? Pero, ¿qué demonios? ¿Pero qué demonios? No puedo moverme ¿Quién es él? Escuché de él antes Su nombre es Judo Su papá estaba en el equipo nacional de Judo Y escuché que hace boxeo Él ha sido famoso desde la secundaria Ellos lo llaman el héroe de la justicia Wow Así que alguien así realmente existe Todos quienes estaban allí probablemente pensaban lo mismo ¡Tú imbécil! ¡Pam! Honestamente Él es alguien malditamente genial ¡Maldición! ¡Pam! ¡Ah! ¿Piensas que soy débil? ¿No sabes quién soy? ¡Tú pedazo de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Terminaste? Si lo hiciste entonces no vuelvas a hacerlo de nuevo Tratemos de llevarnos bien por el resto del año ¡Qué mierda están mirando! ¿Escucharon lo que sucedió en las clases de D del primer año? ¡Genial! Quizá debería tratar de decirlo también No luchen entre amigos ¡Ring! ¡Ja ja! ¡Tonto! Judo es tan genial como todos dicen Me pregunto quién ganará si ellos lucharan ¿Kazu o Yuto? ¿Qué héroes hacen ese trabajo duro desde que son jóvenes? Pensé que él tomaría los golpes Y entonces noquearía a Kazoo con un simple puñetazo Eso fue muy Decepcionante ¡Hombre! Ese es exactamente el porqué es tan genial Los tipos verdaderamente fuertes No golpearían a los que son más débiles que ellos ¿Su sentido de justicia o su fuerza? Pero honestamente Eso sería satisfactorio de ver Los bravucones deberían ser Conseguir ser Conseguir sus traseros golpeados por atletas Lamentablemente Para la mayoría de esos jóvenes Era lo último ¡Tú te reíste temprano de mí! ¿No, imbécil? ¿No creíste que te haya visto allí en aquel entonces, no? La gente ansía por la fuerza Para que les dé supremacía sobre otros ¡Detente! ¡Qué ganas! Por golpear a tus amigos ¡Mierda! ¡No puedo dejar que él me intimide nuevamente! ¿Que qué gano? ¿De qué mierda estás hablando? Uno se mete con alguien Porque ellos lo piden Y es divertido ¿Tú piensas que eres alguien Simplemente porque haces deportes? ¡Bien! ¡Pues jódete! En estos días El poder del esfuerzo Tiende a ser subestimado Sin importar Cuán incompetente alguien sea La diferencia entre La extraordinaria cantidad de esfuerzo Que pone y no ¡Pam! ¡Uy! Lo dio vuelta a una piña Es como el día y la noche Ese es el poder del esfuerzo Continuará Está roto Los héroes Realmente existen ¿De boxers? El episodio 43 Lamento lo de hoy Soy un idiota No puedo hacer nada Por mí mismo Y me mantengo Dependiendo de ti Oye No te culpes a ti mismo Él es el único Que debería estar lamentándolo No has hecho nada malo ¿Por qué siempre soy así? Eres realmente asombroso Nunca había visto a alguien Tan fuerte como tú Oh no Hay un montón de gente Más fuerte que yo En el gimnasio No tengo ningún talento Tan solo entreno en un montón Pero aún así Todavía sigue siendo asombroso Alguien como yo Nunca será tan fuerte como tú Por supuesto que puedes No ¿Cómo alguien como yo podría? Bien Ven conmigo ¿Eh? ¿A dónde? ¿Qué tenemos aquí? Oh ¡Hola! Después de mi retiro Rechacé la oferta De ser la entrenadora De un equipo nacional Han sido 13 años Desde que abrí este gimnasio Y era joven y entusiasta Dependía de mi fama Como medallista de oro Para que este negocio florezca Pero por alguna razón Este lugar está bien muerto ¿Cuántos años han pasado Desde que conseguí Un nuevo cliente? Debería irme Así que voy a sacar Cada centavo de ti Jeje ¿Tu nombre? ¡Yamaguchi! Yamaguchi Qué fuerte nombre ¿Lo es? Lo es He ganado una medalla de oro En las olimpiadas ¿Sabes? Así que alguien como yo Puede decirlo con tan solo una mirada Puedo verlo en ti Yamaguchi Un cobarde Serás un campeón Fuiste nacido para boxear Vamos Nosotros tomaremos el mundo Si te entrolas hoy Te daré un 50% de descuentos En los pagos de mi adversidad Consigo un 50% de descuento ahora Y te haré ganar el cinturón de campeón Ahm Estoy aquí tan solo por un tour ¿Había pagos de matrícula? Por supuesto ¿No sabías? Una vez que te conviertas en campeón Conseguiré el doble de lo que me debes En las matrículas más intereses Aunque es difícil que suceda ¿Qué? ¿Qué costó dinero para que haya aprendido a boxear? ¿Exactamente cuánto es que debo entonces? Ahora que ya lo sabes Deja de perder el tiempo Y apúrate en terminar la práctica de hoy ¿Sí, entrenadora? Asombroso Él entrena como eso cada día No dejes que su entrenamiento especial te asuste Él es un caso especial Así que lo estoy entrenando más duro Que la mayoría de boxeadores ¿Un caso especial? Sí, él no tiene ni una pizca de talento Así que entrena de esta forma O no tendrá oportunidad como un boxeador ¿Eh? Imposible Suto no tiene talento Pero él luce tan fuerte Lo sabía Ha vuelto a hacerlo de nuevo Mira cuidadosamente Hay definitivamente un límite En esforzarse únicamente Eso es un hecho Pero a través de esfuerzo La gente puede cambiar Y volverse fuerte ¡Pam! Por supuesto No estoy diciendo que sería fácil Pero lo que importa es que Puedes cambiar si lo intentas No lo olvides 50% de adelanto de pago Y te haré conseguir el cinturón de campeón P-pensaría acerca de ello Te veré mañana ¡Adiós! Cuídate Yuto era genial Puedes cambiar si lo intentas Tuk-tuk Me pregunto si puedo cambiar también Nadie elige sus habilidades O el ambiente en el que nacen Algunos nacieron con habilidades excepcionales Algunos nacieron en ambientes que otros tan solo podrían soñar en vivir Mientras que otros Estoy en casa Son nacidos en un campo de batalla Uff Mio, están todos con problemas familiares ¿Por qué llegaste a casa tan tarde? Fui a pasear con un amigo ¿Tienes un amigo? ¡Tú! ¿Cómo puede un perdedor como tú Siquiera tener amigos? ¿Piensas que creeré tus mentiras? ¡Tu trasero debería estar en casa inmediatamente después de la escuela! ¿Cómo es que mi vida se tornó como esto? Mi mamá había trabajado en el distrito de la Luz Roja de nuestra ciudad Y me dio luz después de salir con algún tipo que era un shakuzo durante un corto tiempo Como se esperaba, él la engañó y huyó Mi mamá tan solo vive conmigo para conseguir subsidios del gobierno Mamá, ¿puedo tomar clases de boxeo? ¿Qué? No, no importa Eres tan estúpido, ¿es que no puedes hablar apropiadamente? ¡Inútil! ¡Pedazo de mierda! Algunos pueden tener una vida normal sin poner mucho esfuerzo Mientras otros tienen que poner una ridícula cantidad de esfuerzo para tratar en tener una vida normal Esto es una realidad, ¿eh? Lo de antes sí que fue una loca mierda ¿Debería enviar a nuestro Bulldogs esta vez? ¿Eh? ¡Wow! ¿Conseguiste que te patearan el trasero? No, no, tan solo me resbalé Oye, he hecho una mirada a su rostro Parece que consiguió que le golpearan el trasero Ja, ja, no, no estoy bromeando Así que el otro tipo sabe cómo luchar, ¿eh? Nosotros tenemos un interesante nuevo recluta hoy Él se llama a sí mismo Caballero Errante Y está entrenando para ser campeón mundial Sí ¿What? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Creo que... Hay un momento en el que al menos una o dos veces en la vida de una persona En la vida de una persona Brota una desconocida energía en su interior Que le da una oportunidad de cambio Quiero cambiar Quiero cambiar también ¿No es Yuto? Se parece Oye, Yamaguchi ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que tu entrenador ayer... De tu entrenador ayer Que aquí es donde corres cada mañana Quiero tratar de aprender un deporte también Pienso que empezaré a correr para construir mi resistencia Y conseguir un trabajo de medio tiempo De esa forma podré tomar lecciones de boxeo ¡Gran idea! Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos Sí Es tu primer día Así que no te sobreesfuerces Y sígueme a tu propio ritmo De acuerdo Bien Hagamos esto Empecé a medio camino Pero todavía no lo alcanzo Ahora que en verdad estoy corriendo con él Estoy realmente comenzando a entender Puedo ver el increíble esfuerzo que ha puesto Especialmente considerando que tenemos la misma edad Quiero convertirme como él Sé muy bien que el ambiente en mi hogar Y la gente alrededor de mí No cambiará fácilmente Pero quiero creer que puedo cambiar Se parece adecuado, es verdad Quiero creer que puedo mejorar mi situación y cambiarla Y que puedo superarla Voy a cambiar Voy a cambiar Oye, llegaste justo a tiempo No puedo correr más Pero corriste todo el camino hasta aquí sin detenerte Y eso es asombroso Cuando empecé por primera vez renuncié un par de veces Porque no podía hacerlo Así que ¿Había un tiempo cuando eras como yo también? Por supuesto Yamaguchi Mi parte favorita de correr es mirar la puesta de sol que hay aquí Como respiro el refrescante aire de la mañana Siento un intenso sentido de libertad Y logro Que viene Y el logro Y este es el logro que viene después del entrenamiento Está lindo Vi el sol elevarse sobre la ciudad donde yo estaba y la otra gente vivía Todos nosotros estamos abarrotados en este pequeño espacio ¿Por qué tratamos de estar por encima de otros? ¿Por qué nos odiamos entre nosotros y si nos ator... Entre sí y nos atormentamos a nosotros mismos sobre nuestra valía? Era por un breve momento Pero sentí libertad De Boxer Ah, este es el Chaom ¿Caballero errante? Él dijo que quería enfrentarse contra el más fuerte de la jungla Donde no habían reglas Así que le tiré un hueso Pensé que sería divertido Por lo que decidí enviarlo a los asesinos ¿Sabes qué sucedió? Una total aniquilación Él se las arregló para destruirlos solos Sin la ayuda de nadie ¿De dónde salió este tipo loco? Bien, un legendario boxeador tiene que tener uno o dos historias bajo su cinterón para lucir genial Te traeré a todos los tipos fuertes Así que haz lo que quieras con ellos Entonces ¿Era el tipo contra el que te enfrentaste tan fuerte? Fui cogido fuera de guardia Y seré el único en patear su trasero Así que métete en tus propios asuntos Como tú digas Maldición ¿Quieres que comamos juntos? ¿Qué? La comida sabe mejor cuando la comes con alguien Mi abuela siempre me empaca mucha comida porque me ejercito un montón Así que necesito ayuda para poder terminarla La gente es ambas cosas Compleja e infantil Lamento golpearte Ponte un pedazo de hielo allí Eso debería ayudar La movilidad de alguien puede hacer que otro se sienta humillado No tengo hambre Así que lárguense Y tiene sentido Mierda, mierda ¿Qué pasa con él? No lo sabes Él trató de meterse con alguien de primer día en la escuela Pero Suto lo omigió Pensé que Suto lo había dejado golpear Había dejado de golpearlo ¿Por qué están dando de caído como perdedor? Ah, había dejado de golpearlo Escuché que Suto le sacó la mierda ese día en un callejón El tiempo pasó y cada uno de los jóvenes andó por su propio camino ¿Qué estás haciendo? ¡Apúrate! Sí, sí Estás disminuyendo la velocidad ¡Ve más rápido! ¡Pow, pow! ¿Dónde está el matón rubio? No lo he visto últimamente Si yo fuera él no sería capaz de venir a la escuela tampoco Fue totalmente humillado Yo estaría huyendo de vergüenza No se hasta el bebé ¡Aprieta los dientes y sopórtalo! Bien, mantente yendo ¡Dame 10 sentadillas más iguales a esa! ¡Sí, entregadora! Gracias De nada, cuídate ¿Una videollamada? Aunque no reconozco el número ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¿Este es el héroe de la justicia, Yuto Takeda? Tienes a la persona indicada Pero... ¿Quién eres? ¡Ah! Es bueno conocerte Mi nombre es Kazoo ¡Ay, qué sorete! Supongo que puedes llamarme El antihéroe ¡No! No lo hagas Por cierto Sabes lo que sucederá Si llamas a la policía ¿No? Yamaguchi Episodio 45 Antihéroe Oye, eso fue rápido ¿Qué? ¿Qué quieres? Interesante Él probablemente corrió hasta aquí Pero no parece exhausto Esto va a ser divertido Eres familiar con juegos ¿No es así? ¿Juegos? Sí, esto es como un juego para mí Pero la cosa es que mi oponente Sea tan fuerte como yo soy Para que así el juego sea divertido He estado en una cruzada Para encontrar tipos fuertes Pero todos ellos son tan maldita mente débiles Estaba a punto de renunciar Cuando escuché acerca de ti Yuto Takeda Tu nombre se mantiene apareciendo Eres bastante famoso ¿Qué es eso? ¿Esa es la razón por la que hiciste esto? Bien Escuché acerca de tu carácter Así que sabía que no me tomaría seriamente A menos que de que hiciera algo como esto ¿No es eso cierto? Bueno Él es bastante rápido Así que ¿Cómo vas a venir a mí? Vas a usar Broken Rhythm O una finta Oh, él está usando una buena vieja estrategia Esa es la forma de hacerlo ¡Pam! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Takeda? Sin importar cuán fuerte sea Takeda Él no tiene ni una oportunidad contra Kazoo En solo un mes En solo un mes Kazoo destruyó por sí solo A todas las bandas de motociclistas de esta área Ah, bueno Igual Está roto este también Él está a otro nivel Sí, la verdad que sí Algo es extraño Él es increíblemente habilidoso Rápido Y sus movimientos Pero es tan solo eso Eso es todo lo que tiene ¿Cómo puede carecer de talento? Él usa los mismos movimientos y combinaciones Es como si Estuviera luchando contra el personaje Que alguien programó en un juego Así que esto es lo que parece Cuando entrenas con alguien sin talento al extremo No sé quién lo Cuando entrenas con alguien sin talento al extremo No sé quién lo entrenó Pero hizo un increíble trabajo Con el peor material posible La fuerza bruta es la mejor manera de ir Contra chicos promedio No pregunten el por qué El por qué sea conocido por ser fuerte Pero Eso hace la táctica tan obvia ¡Pam! Lo sabía Incluso Takeda no es desafío Para un verdadero feo Esa simplicidad Su estrategia de lucha es simple en sí misma Las bandas de motociclistas No estaban hechas por don nadie Algunos de sus miembros solían ser boxeadores Él no usa alguna sofisticada técnica o estrategia Sino que aplasta a sus oponentes Y tan solo le toma a uno o dos veces noquearlos Él es simplemente un genio Esto es aburrido ¡Pam! ¿Por qué? Eres tan fuerte Así que ¿Por qué estás desperdiciándolo en algo tan inútil? Si tenías este tipo de poder Deberías usarlo a favor de los demás Y no de ti mismo ¿A favor? ¿De los demás? ¿Por qué debería hacerlo? ¡Esto es más divertido! ¡Pam! 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 Una golpiza Eran puñetazos de un solo lado Lo que queda Era un gran sentido de superioridad Y un sentimiento de impotencia ¡Uf! ¡Bien! ¡Eso fue divertido! Desafortunadamente La mayoría de la gente Vive por sí mismos Porque no pueden distinguir Entre lo que tiene Valor Y lo que no ¡Ay no! ¡Qué pasó acá! Mientras todavía otros deben ir a través de la vida Como si fuera un campo de batalla Disculpa Tiene una carta del joven Yamaguchi ¡Oh! ¡Gracias! Querido Yuto En el momento en el que leas esta carta Probablemente esté en un barco ¡Se autolesionó! ¡Se hizo pija sola! La baja Pensé que le habían ido a cagar a trompadas Eso era peor Eso sucedió en casa Así que renuncié a la escuela Y comencé a trabajar para ganar dinero A veces No Siempre me pregunto Cómo sería Si hubiera nacido Con una diferente persona Me pregunto Cómo se sentiría nacer Y crecer en una familia normal Había esperado Que algo pudiera cambiar esta vez Si realmente daba Mi mejor esfuerzo Pero supongo que no estabas No estaba Significado hacer Supongo que debería conocer mi lugar No estaba destinado a hacerlo Pensé que ya había tocado fondo Pero podría estar mal ¡Chico nuevo! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Y limpio más rápido! Pero me consideré a mí mismo Realmente afortunado Por haberme encontrado Una buena persona como tú A pesar de que el tiempo En el que pasamos juntos Fue verdaderamente corto Mejórate pronto Adiós ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Una metamorfosis Debo hacerme fuerte Pero un día ¡Tum, tuc, tuc! Él se mostró en una bata De hospital mojado Por la lluvia ¡Entrenadora! ¡Quiero hacerme más fuerte! ¡Me haré más y más fuerte! Y probar que sin importar Qué tan difíciles sean tus circunstancias Sin importar Qué tan grande sea el obstáculo Que está en tu camino Si hay voluntad Entonces hay una manera Y desde ese día Todo cambió ¡Rápido! ¿Cómo vas a ganar contra él Si eres tan lento? No hay ningún entrenador De boxeo en esta área Que no haya escuchado Hablar de él Un talento dado por Dios Un genio que dirigirá El futuro del boxeo Es obvio que Shuto No tiene ni una oportunidad Contra él Pero tanto como desee Sinceramente por ello Tanto como sea significativo Para él Todo lo que puedo hacer Es dar mi mejor esfuerzo Para apoyarlo ¡Bien hecho! ¡Más rápido! ¡Presta atención, chico nuevo! ¡Lo siento, señor! Nunca he tenido a alguien Viniendo de regreso antes Bien, no soy de los que rechazan Un desafío Pero... ¿Qué demonios? No has mejorado ni un poco Renuncia, hombre No tienes talento Nunca me derrotarás Ni en un millón de años Nunca No me importa si me toma Un millón de años O un millón... Un millón de años O un millón de años Nunca renunciaré No hasta que pueda derrotarte ¡Ja, ja, ja! Seguro, como tú digas Y como se esperaba La revancha contra Kazoo Terminó en derrota Entrenadora No creo que pueda derrotarlo así Si quieres volverte fuerte Tendrás que poner Tu corazón y alma en ello Quiero renunciar a la escuela Y enfocarme exclusivamente En el boxeo ¿Qué debería decirle? ¿Debería tomar la ruta realista Y decirle que hay otras cosas Además del boxeo? Me pregunto ¿Qué es lo que ustedes Le habrían dicho? Lo siento mucho Mijo, Hiroto Boxear es todo lo que sé Es la única ruta Que puedo tomar Así que no me culpe mucho Cualquiera sea el resultado Bien Si eso es lo que realmente Quieres hacer Full tryhard Pero O sea Todavía no termino de entender Cómo es que va a mejorar Si ya llegó a su pico ¿No? ¿Y por qué está pensando La entrenadora? Tienes mi completo apoyo Así que da tu mejor esfuerzo Solo entonces Tendrás una oportunidad De luchar ¡Sí, entrenadora! Él puso su sangre Sudor y lágrimas En el entrenamiento Cada día Él desafió a Kazoo De regreso nuevamente Y recibió una paliza El desafío a Kazoo Nuevamente Espero que hayas mejorado Esta vez Y recibió otra paliza Bien, dos más No haces renunciar ya Esto está empezando A ser molesto Él desafió a Kazoo De nuevo Y recibió otra paliza Deja de llorar Estoy tratando de dormir aquí No renuncies Tírenlo al mar Si va a seguir así No renunciaré tampoco Varias estaciones pasaron Y cuando alcanzó su límite Era difícil contar Cuántas veces Él había tratado Y perdido ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! Ese era ese sueño Eso era un sueño Tiempo de ir a entrenar ¡Pau! ¿Este es un sueño también? No puedo decirlo ¡Pau! ¿Qué es un sueño? ¿Y qué es realidad? ¡Shuto! No importa Solo necesito moverme ¡Pau! De la manera que la entrenadora Me enseñó ¿Puede ser posible? Su límite de crecimiento ¡Él lo traspasó! ¡Pau! ¿Eh? Es un poco diferente de antes ¡Puede ser posible! ¡Wow! Estaba un poco sorprendido esta vez Realmente puedes mejorar Si lo intentas Sin importar Que tan poco talentoso seas ¡Asombroso! Estaré esperando Por nuestra próxima pelea Shuto Takeda No respondía La sincronía De mis puñetazos Estaba fuera de lugar Mis puñetazos Deberían haber sido Más agudos Debería haberlos esquivado En aquel momento Los vientos de cambios Habían comenzado A surgir Él se está volviendo Después de todo Ese vertiginoso esfuerzo Y tras incontables derrotas Y frustraciones Acordate Acordate del amanecer Bro Acordate que sí Hay razón para vivir Acordate de tu motivación Un Superman Había nacido Un Superman ¿Qué es el boxeo para ti? Para mí el boxeo Es una prueba Una prueba De que sin importar Cuán difícil sean Tus circunstancias O cuánta pena Y dolor Te enfrentes Nunca debes renunciar Porque siempre hay esperanza A través del boxeo Voy a probar Que siempre hay esperanza Continuará ¡Ey! Me está gustando Este arco Está muy piola Muy distinto A los otros Me ha gustado ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!